La verdad que muchos vecinos compartiendo esta noche maravillosa aquí, muy linda y bueno, un año más de Don Torcuato que significa un año más de crecimiento, esfuerzos y de sueños para la ciudad que todos queremos. Muy bien organizado, muy bien planeado, mucha concurrencia porque Torcuato creció y aparte, ¿qué opinó de Torcuato hace 44 años que vivimos acá? La seguridad, los botones que nos provee la municipalidad, todo gratuito, muy bien la iluminación. Siempre pongo el ejemplo de Torcuato, cómo mejoró todo. Para mí es maravilloso, es lindo. A mí me gusta porque tenemos el poli y para mí es todo, porque tenemos tres veces por semana, salimos, andamos. Para mí está todo bien, aparte no hay tanta inseguridad ni nada, vivimos bien. Está muy bueno todo el evento que organizan y contentos porque nosotros nos criamos acá, ella nació acá desde siempre y imposible irse de Torcuato. Torcuato, o sea, me da mucho todos los días. Está lindo el festejo, la verdad que es muy interesante, mucha gente, muy rica la torta, todo muy lindo. Es un lugar hermoso realmente, desde el año 88 que estoy acá y progresó mucho Don Torcuato, es otra cosa allá, realmente muy lindo. Muchas cuestiones tienen que ver con polideportivos, centros de salud, Don Torcuato va a tener un hospital de asistencia inmediata el año próximo, eso va a mejorar el sistema de salud. Bueno, los polideportivos están mejorando, estamos haciendo el tinglado del polideportivo San Martín, cancha de césped sintética para absorber a los nuevos deportes que van surgiendo, digamos, de acuerdo al reclamo de los jóvenes. Y muchas cuestiones más que hacen a la infraestructura, cuadras de asfalto que hicimos en este lugar, como hicimos el otro día que fuimos a la calle Cepeda, desagües, luces bajas, poda, una poda importante que se realizó en la localidad, pero siempre falta un poco más y los vecinos nos empujan a seguir esforzándonos por la ciudad que quieren.